muy bien chicos ahora sí empezamos han sacado sus cuadernos de comunicación hoy día vamos a hacer que como se llama el tema a ver quién me lo dice y me dice el tema pronombres personales y los relativos miren lo que he traído yo he traído un dado y con ese dado vamos a jugar hoy día pero quiero verlos a todos por favor en la pantalla con este lado vamos a jugar yo les voy a lanzar el dado y va a salir algo y ustedes me van a ayudar a hacer oraciones inmediatamente los demás vamos a escribir vamos a conocer los pronombres personales díganme chicos han sacado las copias han sacado las copias han sacado esta copia esta de acá han sacado esta donde hay una niñita así así han sacado han sacado la otra copia que está acá que dice pronombres personales y ejercicios a ver levanten la mano los que han sacado las copias o las que han los que han copiado yo no tengo impresora bis pero no importa como yo se los mandé temprano el sábado por el whatsapp podemos copiarlo en una hoja muy bien entonces todos tenemos listo vamos a empezar miren lo que yo preparé yo preparé dos cosas el cubito para jugar ya el cubito para jugar y preparé unas láminas que quiero que vean a ver un ratito un ratito ya está pueden ver esto lo pueden ver sí lo pueden ver a ver voy a poner en pantalla grande a ver pín lo pueden ver chicos sí muy bien esa es la figura que yo hice para que podamos podamos ver podemos aprender los pronombres así que como gran título y titularazo grande grandote ponemos los pronombres personales a ver pongan chicos listo listo vamos a poner acá los pronombres los pronombres mis casi un ratito me ha entrado ¿qué? ¿está en el cuaderno? sí en el cuaderno en el cuaderno en el cuaderno hijos en el cuaderno los pronombres personales y los relativos relativos mis ¿alguien tiene fondo la pizarra virtual o no? no no lo he hecho ya escriban ¿lo ven? ¿ven bien? ¿sí? ya los pronombres personales y los relativos rapidito para poder tomar asistencia luego ¿ya? entonces ¿listo chicos? ¿escribieron todos? ¿escribieron? levante la mano los que han terminado ¿ya? los pronombres personales y los relativos ponemos fecha por supuesto ¿cuál será nuestra fecha? uno acá arribita se pone ya uno así puedo poner cero uno cero seis veinte esa es nuestra fecha flechada ahí está ¿lo pueden ver? mis ya falta poco para el cinco de junio uy sí y es que día ese es especial a ver cuéntame ¿es tú? el día de la siente ah sí el día de la que tenemos que presentar ay ¿y qué tal sus plantas? ¿están bien? ¿están creciendo? les cuento que mi babanito está creciendo ¿no ha crecido Misael? ¿no? el mío sí sí ha crecido el mío ya tiene raíces uy les cuento que yo sembré un porito y el porito ya le creció bastante raíz y estoy sembrando un ajo uy qué bonito Lidia muy bien muy bien tenemos que ponerlo en nuestra en nuestra maceta decorada porque hoy día empiezo a decorar mi maceta también le voy a poner bigotes porque el rabanito es masculino entonces le voy a poner unos bigotes a mi maceta ¿ya? bien chicos ¿listo? ¿colocaron? yo ya le doy mi maceta ¿colocaron el título? ¿sí? ya muy bien ahorita ahorita muy bien empiezo a pasar asistencia rapidito rapidito 1 de junio rapidito rapidito ajá Juan Pedro presenta mis muy bien Luciana Luciana ¿no está? Luciana ¿sí estás? no funciona tu micro Luciana Alejandro Cárdenas Alejandro Cárdenas muy bien Alejandro Kiara Kiara rapidito Kiara muy bien ajá creo que está mi micro voy a aumentar un poquito ¿ya? a ver yo los he escuchado muy bien ¿ah? algunos listo empezamos a ver Kiara presente Nicole Nicole presente Miss muy bien Nicole presente Miss ya mi amor Misael 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 ¿no está? presente presente oiga señor ¿cómo se dice? presente Miss ah ya chistoso Josías Josías presente profesora presente muy bien muy bien Josías Asher Asher ¿está por ahí Asher? Fufufu Asher ¿no está? ¡Ah! no está Asher ¿dónde está? Asher ¿dónde está Asher? ya Abigail ya te estaba poniendo falta muy bien Angelí Angelí presente Miss muy bien Camila Camilita presente Miss muy bien Livia Livia presente Miss ya Pedro Pedro presente Miss ya el del peinado punk Miguel Miguel no hay Miguel se fue Miguel se fue Miguel presente Miss allá Angelina 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 ¿estás por ahí Angelina? no está no está Eliel Eliel Miss Angelina presente Miss ya presente Miss ya mi amor qué pasó con Angelina no puede hablar por el micrófono no puede no puede a ver voy a mirar mi micrófono y mi conexión presente Miss ya muy bien ya corazón está bien gracias por por explicármelo ya ya está presente presente entonces Marvin 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 presente Miss ya Leonardo ya mi amor Leonardo Leonardo no está Leonardo presente Miss allá Leonardo muy bien todos están presentes wow este es el salón muy 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 presente muy bien chicos cuál va a ser el propósito de esta clase que nosotros podamos usar pronombres personales los pronombres personales y que también conozcamos aquellos que son los relativos como esta imagen que les puse que dice qué quién es quién el cuál la cual los cuáles lo que la cual lo cual esas palabras vamos a aprender ¿entendido? ¿sí? bien sacamos nuestra primera hoja donde está esa niña diciendo así sacamos nuestra primera hoja la podemos cortar así la podemos cortar en dos para pegar esta en una página y la otra en la otra página ¿ya? y vamos a leer vamos a leer lo que dice aquí en la primera donde está esa niña dice escuchen escuchen después lo cortan después lo cortan vamos a escuchar escuchen chicos no es una niña es un niño no 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 la es una niña la que está así así es una niña y el cabello largo o no es es su capa ah ya perdón disculpen y el que está en su cabeza es su gorro ah perdón ¿quién me está contestando eso? ¿Camila? ¿quién me contestó eso? ah ya muy bien bueno ese niño que está haciendo así así ¿ya? listo ¿qué dice? escuchen escuchen los pronombres personales son palabras que reemplazan el nombre de las personas o sea de los sustantivos propios miren ahí hay un niño uno solito y dice ¿cómo dice? a ver ustedes señálense ¿qué se dirían? yo ¿verdad? yo ahora hay otros dos dos niños a ver señalen a alguien en su casa tú a ver tú ahora señalen a alguien que está sea mujer o sea hombre él o ella ¿verdad? y si todos nos abrazamos a ver un abrazo virtual un abrazo virtual cójanse así un abrazo virtual ¿qué diríamos? nosotros 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 ¿verdad? ¿sí? y ahora o nosotras si nos reunimos solamente las mujeres a ver un abrazo virtual entre las niñas todas nos abrazamos nosotras y si los hombres nada más se abrazan nosotros ¿verdad? ahora también hay otra palabra que no la usamos mucho los niños sobre todo no la usan mucho pero también se usa vosotros vosotras y ustedes cuando yo quiero hablar de toditos ustedes hicieron la clase ustedes están atentos ustedes ¿ven? y cuando queremos señalar a un grupo de niños ellos o ellas esos son los pronombres personales esos son los que están reemplazando por ejemplo en ellos o ellas yo no tengo que decir Camila Patricia Diego José no no voy a no ellos y ya está yo ya sé que es para todo el grupo ¿entendido? ¿entendido? ¿sí? muy bien entonces en el número uno quiero ver carita de todas mis preciosuras a ver quiero ver carita de todas mis preciosuras nadie me queda sin ese gusto de yo poderles mirar así que todos ¿ya? dice ya ven que guapas son y que guapos sobre todo cuando sonríen ¿m? ah me veo un poquito borrosa es el sistema hijos sí lamentablemente ya escuchen pero se escucha bien ¿verdad? dice completa cada oración con el pronombre personal correcto a ver en la A hay una rayita y dice tienes unos hermosos ojos verdes ¿qué podríamos poner ahí? él yo ella tú nosotros vosotros a ver Luciana levantó la mano tú muy bien tú tienes unos hermosos ojos verdes si yo hubiera puesto ella ¿estaría bien? ella no porque no coincide con el verbo tienes es plural es de varios ¿no? o sea tú tienes ella tienes no queda no queda ¿verdad? a ver en la letra B muy bien se pone tú en la letra A se pone tú tienes unos hermosos ojos verdes en la B levantó la mano Camila nosotros nosotros muy bien nosotros queríamos ir de paseo a la playa ay si yo también pero que vino la pandemia que vino el coronavirus y nos dejó ya no pudimos no dejar no pudimos ir a la playa ¿verdad? nosotros queríamos ir de paseo a la playa muy bien nosotros a ver en la letra C ¿quién puede hablar? a ver Nicole ¿no? él sueña con ser cantante muy bien él sueña con ser cantante ahí podría ser ella también o él cualquiera de los dos no no es tan mal ella sueña con ser cantante o él sueña con ser cantante escriban chicos cualquiera nos vamos a la letra D D de dedo a ver ¿qué podríamos poner? levante la mano alguien que no ha participado todavía a ver a ver Alejandro muy bien Alejandro ellos siempre fueron grandes amigos muy bien ellos siempre fueron grandes amigos ¿no? ¿no ve que está súper súper fácil? ¿sí? súper fácil la E a ver Angelí levantó la mano a ver Angelí la E vosotros sabían que yo no tenía la muñeca de Lucía nosotros no nosotros sabían no a ver otro otro ponle 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 vosotros 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 ah puede ser vosotros pero entonces el verbo sería sabíais sabíais así medio raro sabíais muy bien vosotros sabíais pero pero otro a ver otro ustedes a ver César él y él ustedes 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 sabían que yo yo no tenía la muñeca de Lucía y me estaban echando la culpa no qué malos me estaban echando la culpa y ustedes sabían que yo no tenía la muñeca de Lucía muy bien muy bien Angelí estoy contenta cuando participamos muy bien número dos escuchen y miren reemplaza cada nombre por un pronombre personal todavía estamos hablando sobre los pronombres personales a ver abajo dice Sofía salta sobre una cama elástica qué le podemos Misael a ver un pronombre personal Misael en lugar de Sofía qué le puedo poner ella él no ella ella porque ella es Sofía ¿verdad? ella salta sobre una cama eléctrica ya muy bien ahora en la B dice Javier y yo Javier y yo a ver Abigail muy bien Abigail nosotros cantábamos nuestra canción preferida si fuera nosotros yo podría decir ahí Javier y yo ustedes no porque no me incluyo tengo que incluirme yo nosotros en la C dice Luis y Javier a ver qué podríamos poner una niña que no haya o un niño que no haya participado quiero ver a mis a ver a Miguel Miguel Luis y Javier ¿qué le puedo poner? dame un pronombre personal que represente a Luis y a Javier ellos ellos plantaron muy bien Miguel ellos plantaron un gran árbol muy bien la letra D quiero escuchar no es Javier es Javiera sí pues pero no pone Javier nomás ya en la letra D quiero escuchar a Pedro ¿qué le pongo Pedro? en lugar de Pedro Pedro ¿estás por ahí Pedro Sagastegui? no a ver otro Marvin 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 él él camina por el patio del colegio excelente muy bien muy bien Marvin se me cayó esto ya muy bien a ver a ver nos vamos a la E listo Pedrito para que puedas responder esta Julián y tú o sea tú Julián y tú juegan a la pelota en el estadio ¿qué podría decir ahí? un pronombre personal ustedes ustedes juegan a la pelota en el estadio muy bien Pedro a ver la F la F quiero escuchar a Leonardo dice Macarena y Renata comieron pasteles de chocolate voy a reemplazar Macarena y Renata por un pronombre personal a ver Leonardo ¿sería ellas? muy bien ellas comieron pasteles de chocolate excelente bravo por todos muy bien y lo están completando ¿verdad? están completándolo súper fácil ¿cierto? súper fácil ahora nos vamos a la otro lado del ejercicio acá ¿listo? y vamos a continuar listo subraya subraya y copia los pronombres personales subraya y copia los pronombres personales escuchen ustedes me van a decir así rapidito cuando encuentren algún pronombre personal hola amigos nosotros queremos ah muy bien ¿cuál es? nosotros escríbanlo arriba en esta línea en estas en la primera nosotros y subrayen nosotros ¿listo? hola amigos nosotros queremos recordaros que mañana que mañana es el cumpleaños de Adrián él celebrará a ver ¿cuál será ahí? ¿cuál? él muy bien Alejandro él escriban subrayen él celebrará en casa de su abuela si vosotros queréis ir a ver Abigail ¿avi? vosotros vosotros si vosotros queréis ir vosotros subrayen vosotros subrayen vosotros que mi amor ¿una de la otra hoja? claro estamos en la otra página mira en esta en esta pero estamos acá ahora ¿ya? estamos en el primer ejercicio nomás mi amor ¿ah? ¿sí? en el cuadradito ese si vosotros queréis ir vosotros entonces se subraya ella os recibirá a ver Pedro ¿dónde hay otro personal? ¿dónde? a ver rapidito uno dos tres a ver Luciana ¿qué? ella ella entonces escuchen todos los pronombres personales que hemos subrayado Misael escucha nosotros él vosotros y ella son cuatro pronombres personales que encontramos en el texto ¿te pusiste al día Misael? ¿sí? ¿en este? ¿sí? ya muy bien ahora esto es súper fácil pero lo vamos a hacer lindo ¿ya? bien bonito une y escribe oraciones dice yo vosotras ellos y en el centro dice sois vivo aprenden en frente en el otro en frente del parque a multiplicar y mis mejores amigos ¿qué vamos a hacer? vamos a pintar del mismo color ¿tienen colores? ¿tienen a la mano sus colores? claro siempre hay que tener a la mano sus colores y van a pintar la oración van a formar oraciones pero pintando con el mismo color ¿ya? vamos a contar hasta 10 y ya terminaron eso y luego pregunto a uno ¿qué oración ha formado? listo a ver Pedro sí no tengo la hoja ¿no tienes la hoja mi amor? ah con razón ya listo pero puedes imprimirla o no después ¿qué? después la puedes imprimir papacito sí ya ya papacito está bien no hay problema no te preocupes porque pero mientras lo estoy haciendo en mi blog excelente excelente Pedro no pierdes el tiempo muy bien ya ¿cuánto hasta 10? es 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¡uy! ¿y alas? 10 muy bien Josías dame tu primera oración yo vivo en frente del parque muy bien yo vivo en frente del parque ¿con qué colores los has pintado? cuéntame ¿o no has pintado todavía? no lo he pintado yo solo he escrito las oraciones ya ahora ya lo pinto ya muy bien muy bien la otra oración la otra oración Abigail rapidito vosotros sois mis mejores amigas muy bien Abigail vosotros vosotras sois mis mejores amigas ¿con qué color lo pintaste Abby? cuéntame con rojo ah muy bien y el último a ver ya quiero a Juan Pedro a ver Juan Pedro Juan Pedro Juan Pedro ya rapidito a ver uno dos de repente tiene problemas con el con el ¿cómo se llama? con el micro ¿no? y tres ya a ver otro otro niño a ver Miguel Miguelito el último ellos aprenden a multiplicar muy bien Miguel ¿con qué color lo has pintado Miguel? ¿o no lo has pintado todavía? de marrón ajá muy bien excelente ahora en la parte de abajo lo escriben pero eso ya después porque están excelentes hasta ahorita ven que fácil son los pronombres personales y los relativos también son fáciles luego los vamos a ver ¿ya? vamos a terminar con esto a ver sustituye las palabras destacadas por pronombres personales y copia las oraciones a ver Juan Pedro no quiere contestar ya Lidia un ratito voy a mirar no quiero que chateen por favor oh 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 ya escuchen vamos a sustituir Pepe y Azum no quieren salir de la piscina hoy ¿quién va a querer salir de la piscina tan rico ¿no? ya ¿qué le podríamos poner en vez de Pepe y Azum? a ver Luciana levantó la mano ellos ellos ¿podría ser Lucianita? ¿podría ser ellas? no ¿por qué no? cuéntame ¿por qué no? porque sus nombres son de de hombres de hombre y de mujer o sea son dos es un hombre y una mujer entonces yo no puedo decir ellas porque hay un varoncito ahí ¿verdad? entonces si si son los dos hombres si son hombre y mujer entonces son ellos no quieren salir de la piscina pongan escriban ellos se empieza con mayúscula ellos no quieren salir de la piscina yo ya terminé esa hoja ya me yo sé que tú eres Flash espérate pues espérate un ratito mi amor ya espérate un cintito a ver contéstame entonces Miguel Paco Mar y yo hemos quedado para ir al cine ¿qué podrías poner ahí? nosotros hemos quedado para ir al cine nosotros muy bien escriban eso nosotros hemos quedado para ir al cine ¿verdad? ¿verdad? Miguel podría ser que yo diga un ratito ¿podría ser que yo diga ustedes han quedado hemos quedado para ir al cine? ¿ustedes? no porque ahí me incluye muy bien entonces como me incluyo tengo que poner el el pronombre personal nosotros ¿verdad? porque es en plural también son varios muy bien muy bien Miguel ahora a ver Nicole Susana no quiere prestarme su bicicleta ¿qué le puedo poner? ella no quiere prestarme su bicicleta muy bien ella no quiere prestarme su bicicleta qué barbaridad qué barbaridad ahora jugaremos con nuestro dado ¿terminaron de escribir las oraciones? ya ahora ustedes van a crear oraciones y primer el primer niño que quiero que hable que diga una oración voy a tirar mi dado ¿ah? ¿ya? como es muy no se va a poder ver pero escuchen ¿ah? y todos van a copiar la oración a ver tenemos cinco minutos listos a su marca listo ya acá yo una oración con yo a ver a ver Abby Abigail una oración con yo acá está acá está ahí está ¿eh? yo dice a ver rápido y todos van a escribir Abby rápido yo me compré un helado yo me compré un helado muy bien eso también quiero yo un helado de café ¿me entiendes? ¿no puedes escribir más mis? a ver Eliel ¿qué quieres? eh las oraciones las escribimos después de pegar las hojas o antes muy buena pregunta después considera considera esto para una mitad la otra para la otra mitad y en la otra página escribes tus oraciones ¿ya hijito? ya gracias muy buena observación yo quiero comprar helado ¿no? yo quiero comprar helado esa sería la oración a ver otra a ver daditos ¿qué me dirás? sí en el cuaderno en el cuaderno ¿qué? dejamos dos páginas para escuchen 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 esto va a ir en una página esta otra va a ir en la otra página y en la tercera página escribimos las oraciones ¿está bien? listo ahora por acá ya está acá miren lo que salió quiero Josías Josías mira lo que salió ¿leíste? ya sí ya me di cuenta ya a ver un ratito vosotras sí la palabra vosotras ya una oración Josías ¿dónde estás? ya listo a ver vosotras podría ser a ver vosotras vosotras tienen bicicletas tienen no tienen no vosotras tenéis ya dijimos tenéis vosotras tenéis bicicletas ah vosotras compraron bicicletas vosotras compraron bicicletas vosotras compraréis vosotras compraréis o vosotras hubieron comprado ¿ya? porque ese es un vosotras vosotros es un lenguaje medio rarito vosotros es nosotros claro pero ahora yo te estoy diciendo con vosotras ¿ya? entonces vosotras compraréis bicicletas ¿está bien? listo a ver vosotras compraréis bicicletas vosotras con V vosotras compraréis bicicletas ya nosotros nosotros compraremos bicicletas no vosotras vosotras ahí sí contesta Juan Pedro ¿no? chistoso vosotras compraréis bicicletas ¿quién quiere hablar? me levanta la mano ¿qué hoja es? a ver Nicole vosotras limpiaréis la casa también vosotras limpiaréis la casa está bien a ver Misael ¿qué hoja es? no hay ninguna ay Misael acá mi amor en la segunda en la parte de abajo acá a ver acá la primera ¿cuál era? ah no un ratito ¿sabes qué? un ratito mi amor lo que está Misael escucha lo que estamos haciendo es jugar con el dado y buscar oraciones por eso no hay ninguna página ya me había confundido ya la página la terminamos ya terminamos esa página ¿ya? ahora la última oración la última tú Miguelito tú Misael vas a hacer a ver Misael salió esto a ver acá con una oración con ellas a ver ellas juegan con la pelota claro ellas juegan con la pelota Abby ¿qué pasó Abby? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿cuál era? la segunda vosotras compraréis bicicletas ¿listo? Miss ¿y la primera cuál era? ay no me acuerdo no me acuerdo no sé quién lo dijo no me acuerdo no 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 por favor estamos perdiendo el orden el que el que el que dijo la primera oración levanta la mano y la puede repetir ¿alguien dijo? ¿alguien dijo cuál oración? la primera oración la primera ¿nada? ya bueno Miss ahí está Abigail Abby a ver no Abigail no dijo la primera oración ¿sí? tú dijiste la primera oración Abby ya entonces esa es la oración ¿cuál es? a ver ¿con qué te dije? yo quería un helado ahí está pues yo quería un helado ya bien chicos la segunda página miren la tercera cuadrada ellas ¿no? ¿miguel o Misael tú eras ¿no? Miguel Misael ellas juegan con la pelota ajá ellas claro sí ellas juegan con la pelota ay Misael Mils le puedo hacer una pregunta a ver dime Miguel ¿qué hacemos con las otras hojas? también las pegamos mañana mañana vamos a continuar mañana continuamos ¿ya? ya Mils ¿qué hacemos con las hojas? ¿qué hacemos con el título? chicos a ver pay attention please la siguiente hoja sería esta que dice pronombres personales ¿verdad? y pronombres relativos ¿sí? por favor esta página ustedes la pueden hacer porque está súper fácil y esta de acá también la pueden hacer así que eso queda de tarea para que ustedes la hagan la formen ¿ya? y me la entregan por el whatsapp ¿entendido? no te falta una hoja la segunda hoja donde dice pronombres personales y hay un cuadradito ¿lo ven ahí? ahí ¿lo ven? ¿sí? esa esa la terminan ustedes y también la otra está súper fácil todo es con pronombres personales muy bien Abby muy bien esa es ¿ya? la completan ustedes ¿por qué? porque mañana revisamos un poquito y después continuamos con los pronombres relativos ¿está bien chicos? nos estamos viendo hasta mañana pórtense bien los chau mis chau que ya la bendiga gracias también para ti muchas bendiciones chau 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 Gracias.